Hola a todos como estan, ya estamos aqui en un nuevo video Y como lo vieron en el titulo Sorteo de 5 códigos Para la beta de Infinite Warfare En Xbox One Y bueno, lo que tienes que hacer para participar En el sorteo es suscribirte Al canal Ir al link que les dejo en la descripcion Del video, lo que les va a mandar A mi twitter Y seguirme en twitter Dar retweet a este tweet que dice Sorteo de 5 códigos para la beta de Infinite Warfare Retweet para participar Los ganadores del sorteo los dire mañana 21 de Octubre Asi que muy atentos todos Y mucha suerte a los que participen